Bien jugado. Está saliendo peor que la última vez. Espero que ya estés contento, Rob. ¡Por última vez! ¡Mi nombre es Rob! Espera, ¿lo dijiste bien? Continúa con tu ridículo monólogo. Esto requiere el ambiente adecuado. Tú eres el único responde. ¿Sabes qué? Ahórratelo, ya lo he escuchado antes. Pobre de mí, bla, 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 nunca quisiste ser villano, shalala, yo te hice así, etcétera, etcétera. Estaba esperando poder decir todo eso. Bien, supongo que no veías venir esto. ¡Ve directo a la pelea! ¡Ay, no tiene caso! Ya habíamos tenido esta pelea. ¡Espera, creo que nos... ¡Ah! ¡No puedo ver nada! ¡Ajá! ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso no explicas! ¡Basta! ¡No, no, no! Lo siento. Pero creo que... ¡Oh, lo siento! Dije... Creo que no debiste oprimir mis botones. ¡Expulsar! ¡Sí, yo gano y tú pierdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero entonces, ¿por qué no me siento bien conmigo? Recuperé el control, eso es bueno, significa que arreglaré todo, es bueno. ¡Ya lo tengo! Condené a un tipo sin familia o amigos a una eternidad en el limbo y me burlé. ¡Me convertí en un villano! ¡Tengo que salvarlo! ¡No me queda mucho tiempo! ¿Pero qué es el lugar de detenar? ¡Roc! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vine a rescatarme! ¿Por qué? Aquí es donde termina mi historia. ¡Debo estar aquí con el resto de los errores del universo! Como las chanclas con calcetines, el asiento expulsor del helicóptero y lo que sea esa cosa. ¡No voy a dejarte aquí! ¡Voy por ti, amigo! ¡Demonios! ¡Déjame en paz! ¡Tú eres el héroe! ¡Ya ganaste! ¿No es suficiente? ¡No, no, no! ¡Se termina el tiempo! ¡No me obligues a usar el control! ¡Del control! ¡Del control! ¿Qué está pasando? ¡Del control! ¡Oh, viejo! ¡Primí y repetí! ¡Del control! ¡Estoy en un ciclo infinito! ¡Del control! ¡Estoy en un ciclo infinito! ¡Del control! ¡Presione el botón! ¡Del control! ¡Ay! ¡Mi pulgar desapareció! ¡De hecho, eso es muy malo! Y en otras noticias. En la ciudad de Elmore... ¿Qué? ¿Pero qué hice? ¡Ah! ¡Presione el botón de carga! Un altercado en el estacionamiento de... Es como estar dentro de un gran... ¡Rub! ¡Detengo! ¡Grava! ¡Y reproduce! ¡Detengo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Parece que tu suerte se acabó! ¡No lo creo! Y tus dedos. ¡Ah! Gracias. ¡Demonios! ¡Demonios!